La verdad es que estoy muy contenta, creo que tanto mis compañeras como yo hemos currado muchísimo este año y nada, estoy súper contenta y súper ilusionada por seguir otro año creciendo y mejorando. Mi crecimiento personal fue hacia arriba, en ascenso siempre, y espero que este año sea igual de bonito que este. A nivel humano este equipo era muy bueno y muy sano, y sí que es verdad que a lo mejor nos costó un poco más, pero enseguida nos adaptamos las unas a las otras y creo que los resultados, como estamos acabando el año, hablan por sí solos. Creo que la ambición que da la juventud se transmite a todas y creo que este equipo siempre va a querer ir a más, conseguir otros objetivos, algún título, la Copa de la Reina o lo que sea. También es un reto personal para mí seguir mejorando en primera, teniendo minutos y creo que es un club perfecto para hacerlo porque las condiciones que tenemos y todo, el grupo, el cuerpo técnico, es todo idóneo para seguir mejorando, creciendo y disfrutando del fútbol, que es al final lo que queremos. Ganar títulos con el Valencia para darle al club y a la afición y a nosotras mismas, pues un premio que creo que nos lo merecemos, que trabajamos muy bien cada día para ello. Mis padres súper contentos, me ven muy bien aquí, yo estoy súper feliz en Valencia y me encantaría seguir muchos más años. La competencia que tenemos en Itillo es muy sana, siempre nos vamos a alegrar por la otra, creo que esa balanza es lo que nos ha dado el éxito, considero que hemos tenido un gran nivel durante toda la temporada y que pocos equipos quizá puedan decir eso, que la portería tenga ese nivel y esa seguridad. No he podido vivir 100% y exprimir 100% Valencia en general, así que tengo muchas ganas del año que viene, de que pase ya todo esto y podamos disfrutar todos del fútbol juntos y luchando por el mismo objetivo que es conseguir siempre la victoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!